¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cocina del Chef. El día de hoy viajamos hasta el continente de Australia, a de Oceanía, porque vamos a hacer cocina australiana. Me estaba equivocando, ¿no? Vamos a preparar un meat pie y vamos a hacer también un chico roll, que está muy rico también, ¿no? Bueno, también comentaremos los mejores momentos del capítulo de ayer de MasterChef segunda temporada. Así que aquí los dejo con la receta para el chico roll. Ingredientes de chico roll. Medio paquete de masa filo. Cuatro hojas de col. Una zanahoria. Una cebolla perla. Un tallo de apio. Dos cucharadas de maíz dulce. Seis hojas de salvia. Ingredientes para meat pie. Una y media taza de harina. Media taza de mantequilla. Tres cuartos de taza de leche. Una libra de lomo de res. Seis lonchas de tocino. Una cebolla perla. Media taza de vino tinto. Una cucharada de salsa de tomate. Una pizca de nuez moscada. Dos ramas de perejil. Arrancamos a cocinar. Vamos a hacer los chico roll primero. Pero también ya vieron la receta del meat pie que está ahí. Vamos a hacer las dos preparaciones el día de hoy. Tengo aquí col y tengo hojas de salvia. Miren, estas son las hojas de salvia para que las vean más o menos. Vamos a cortar en chifonade para comenzar a hacer ya nuestro relleno de los chico roll. Yo tengo aquí calentando un sartén. Vamos a hacer chifonade. Enrollamos y cortamos delgadito. Lo más fino que podamos. Fácil, ¿no? Es fácil. Práctica también, ¿no? Termino aquí mi col y de ahí vamos a cortar la salvia. Para comenzar a hacer el relleno, como les dije. Miren, ya, listo. Listo aquí. Vamos a poner aceite, un poco de aceite. Para empezar ya a hacer nuestro relleno. Vamos picando y vamos poniendo directo en el sartén. Para ganar tiempo también. Listo. Nos vamos al sartén. Yo ya la estaba calentando, por eso ya está a temperatura. Muy bien. Ahora sí. Vamos a cortar la salvia. Miren, esta es la hoja de salvia, ¿no? Mírenla. Lindo. Tiene un color verde bien intenso. Y un sabor impresionante también. El consumo regular de salvia contribuye a reducir el colesterol malo y regular el total del colesterol bueno. Vamos a cortar también en chifonade. Miren. Muy finito, ¿no? También te ayuda la salvia a fortalecer los huesos y al sistema inmunológico. Así que, a comer salvia. Y si no la has comido, pruébala. No te vas a arrepentir. Bueno. Vamos a mezclar un poco y vamos a poner el resto de ingredientes, ¿no? Subo aquí la llama. Tengo aquí cebolla. Cebolla perla cortada en brunoise. Vamos a ponerle también apio, que está también en brunoise. Y zanahoria rallada. Miren, zanahoria rallada. Vamos a ponerle también maíz dulce. Mucho color. Mucho color en este relleno. Mucho sabor también. Vamos a ponerle sal y pimienta. El chico roll es un bocadillo salado australiano, ¿no? Inventado por Frank Bancroft. Inspirado en el rollito primavera chino. Fue hecho por primera vez en 1951. Necesito mucho tiempo ya. Fue diseñado para ser comido fácilmente en movimiento, sin plato o cubierto. Y así ha sido descrito ya como un ícono cultural australiano, el chico roll. Y aquí les estamos enseñando cómo cocinarlo, aquí en la cocina del chef. Listo, miren, mezclamos súper bien todos nuestros ingredientes. Y que se comiencen a cocinar y a mezclar los sabores. Listo, esto se queda aquí terminando de cocinar. Y vamos a arrancar con la masa, ahora sí. Limpio aquí un poquito. Perfecto. Vamos a mezclar. Tengo aquí... Vamos a utilizar... Bueno, tengo aquí masa filo, ¿no? Que es la que vamos a utilizar para los chico rolls. La tengo tapadita. Es importante porque si no se te puede secar. Tienes que tenerla tapada con un trapito húmedo para evitar que se te seque. Miren. Si no conocían la masa filo, esta es la masa filo. Es súper fina. Miren, es súper fina. Así que tienes que manipularla con mucho cuidado. Vamos a cortar... Una porción, ¿no? Más o menos lo que yo voy a utilizar. Este es el ancho más o menos que yo voy a hacer los chico rolls. Tú también puedes variar. Puedes hacerlo más grande, más pequeño. Ya depende de ti, ¿no? Voy a utilizar tres láminas. Tres hojitas por rollo. Entonces, retiro esto de aquí. Y vamos a armar nuestro rollo. Dejo esto por aquí. Listo. Nos están preguntando en redes dónde conseguir salvia en el mercado. Es fácil. No es nada complicado conseguir salvia. Así que, a probar la salvia. Bueno, esto de aquí tiene que cocinarse un poquito más y enfriarse. Ustedes saben que yo por tiempo siempre adelanto. Yo ya tengo aquí un relleno ya frío. Y vamos a rellenar. Vamos a armar nuestro chico roll. Muy fácil. Vamos a colocar relleno aquí. Ni tan al filo. Miren. Y respetando los bordes. Porque vamos a cerrar. Y vamos a enrollar. Fácil. Miren. A ver, me viro para acá a la cámara para que vean bien. Cerramos aquí los extremos. Y comenzamos a enrollar. Esta masa es muy delicada. Vamos apretando para que no te quede el rollo con aire. Mira, no te quede flojo, sino que te quede bien apretadito, bien rellenado. Cerramos aquí y apretamos. Enrollado. Listo. ¿Listo el chico roll? ¿Sí? Perfecto. Vámonos al horno. Yo tengo aquí ya tres armados. El molde solamente le puse mantequilla, nada más, para que no se peguen en la cocción y podamos retirarlos más fácil. Y mi horno ya está caliente. Está a 180 grados. Vámonos a ordinar. Listo. Esto se queda aquí cocinando. ¿No? Retiro esto de aquí. Y en la caja misteriosa del día de ayer pasó de todo. Errores, aciertos, veneno también. Y sorpresas inesperadas. Vamos a ver. Bueno, pues van a tener que hacer algo griego. Una pita. Veo a Roberto y es un desastre completo. ¡Pieto! ¡Qué vergüenza! Eso lo voy a decir. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas aquí en el piso? ¿Esto es tuyo, Daniel? Sí, se cayeron. Dios mío. Por favor. Lugar de trabajo organizado, mente organizada. Ah, no se infla esa vaina. Si no se infla ya no es pampita. Voy a adivinar una cosa. Sí. Voy a adivinar qué lo hiciste encima de la pita porque no se te infló. Exacto. Los sándwiches griegos, los giros, por lo general son servidos así. Tienes una alegre equivocación. El pan pita de Carla lo alcanzo a ver de reojo. Y es una costra dura. Sin embargo, les llama la atención a los jueces. Tómenlo como compromiso que mañana me pondré un turbante rosado. Vea, palabra. ¿Cómo se llama este nuevo plato? Campo de batalla. Muy bien representado, la verdad. ¿Qué podemos opinar entonces? Finalmente de este campo de batalla. Yo creo que perdió la batalla, ¿no? ¿De qué vieron cómo salió la batidora volando y se recuerda cómo iba a ser la tónica de este plato? Y es un claro reflejo. Venga. Si hubiera estado aquí el chef Rao, se hubiera dicho... ¡Qué horror! Qué bueno que no estaba yo. La decisión de la persona que más se acercaba al reto estamos hablando de la albóndiga, del pita, de la salsa. Abigail. ¿Qué? ¡Híjole! ¡Oh, sí, sí, sí! Muy bien, amigos. Abigail está... que trepa y trepa. Así nomás. Está sorprendiendo a todos y pues me parece excelente. Bueno, muchos errores ayer en la cocina de MasterChef. Hubo buenos sabores porque yo vi, hubo buenos platos, ¿no? Pero también hubo bastantes errores, ¿no? Felicitaciones, Abigail, porque subiste al balcón. Sigue sorprendiendo con tu cocina. Qué chévere. Sigue preparándote y sigue sorprendiendo, ¿no? Que vas a llegar ya al top 10. Estoy seguro de eso. ¿No? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a hacer la masa. Voy a adelantar la masa para el meat pie, ¿no? Porque esto tiene tiempo, entonces hay que adelantar. Tengo harina, mantequilla, derretida y leche que está tibia, ¿no? Un poquito caliente, más que tibia. Vamos a ponerle un poquito de sal, una pizca y comenzamos a mezclar, ¿no? Comenzamos a mezclar nuestros ingredientes. Esta es la masa para el meat pie, ¿no? Así que, ya. Tenemos que mezclar bien. Esta masa también tiene que reposar, ¿no? Es importante. Mezclamos al principio aquí y luego vamos a seguir con la mano, como siempre. ¿Qué hacemos masa aquí? Entonces, vamos a voltearla aquí y a terminarla en el mesón, a mano, como se hace una masa. Listo. Recupero. Esta masa, bueno, por lo general, si te falta un poquito de agua, le agregas, pero con la cantidad que tiene de leche y mantequilla, no necesita, ¿no? Miren. La señal para que esté lista la masa es que esté de un color uniforme y que no tenga grumos, ¿no? Es importante y que esté un poco lisa. Son las señales para que tengas tú en cuenta que ya está lista tu masa. Termino aquí. Listo. Lista mi masa. La voy a dejar aquí. Me voy a un corte y regreso con la preparación del meat pie. Ya estamos de regreso. Bueno, y seguimos con la preparación del meat pie. Recuerden, ya hicimos la masa. Está reposando y yo tengo aquí calentando un sartén que esté muy caliente porque vamos a sellar carne. Miren, tengo aquí carne molida, pero esto es, esto es lomo. Bueno, yo estuve utilizando lomo, tú puedes utilizar otro tipo de carne, pero lo principal es que no tenga mucha grasa. Vamos a poner un poquito de aceite. Yo fui a la carnicería a hacer moler la carne, ¿no? Yo compré la carne y le hice moler ahí mismo. Entonces, tengo la certeza de que no tiene mucha grasa, ¿no? Vamos a poner aquí mantequilla, un poco de aceite y vamos a mandar la carne. a sellar. Que se selle aquí y que vaya soltando el sabor, eso queremos, ¿no? Miren, la sellamos, lo que queremos es que se selle, ¿no? El código QR está en tu pantalla en este momento para que veas la preparación del día de hoy con la receta y los ingredientes. Y recuerden que estamos transmitiendo en Facebook en vivo, así que cualquier inquietud, pregunta, como siempre me hacen aquí en el programa, yo feliz de contestarle. El meat pie o pastel de carne es un pastel relleno muy popular en Australia y en otros lugares como Nueva Zelanda o Canadá también, donde pueden diferir en la carne, en los ingredientes o la forma, ¿no? Miren, ya casi está la carne. Ya casi está, ¿no? Y yo tengo aquí, bueno, voy a traer hasta mientras que se termine de cocinar la carne, vamos a separarla, ¿no? Que se selle y vamos a retirarla del sartén y vamos a continuar con el relleno de nuestro meat pie en el mismo sartén, ¿no? Luego regresamos la carne, ya les voy a indicar cómo. Ya está, casi, ¿sí? Ya, listo, vamos a retirarla, vamos a ponerla aquí. Miren, ese sabor que está aquí, eso es lo que queremos conservar, ¿no? Vamos a poner en el mismo sartén, vamos a poner tocino una pizca de aceite, nada más. El tocino suelta grasa, entonces no, no necesita mucha grasa, ¿no? Vamos a cocinar nuestro tocino aquí, igual a sellarlo. Ya. También, que vaya soltando el tocino toda esa grasita rica que tiene, ese sabor espectacular que nos da el tocino. Vamos a agregarle cebolla, cebolla perla que está cortada en brunoise. Vamos a mezclarla con el tocino que se vaya refriendo. Nos están preguntando en redes por qué se pone aceite y mantequilla. La mantequilla te da, es aporta de sabor en las preparaciones y el aceite no permite que la mantequilla se te queme. Entonces, siempre que utilices mantequilla, ponle un poquito de aceite porque si no se te va a quemar la mantequilla. Miren, ya se está poniendo transparente la cebolla un poquito. En este punto vamos a regresar la carne que quitamos del sartén. Muy bien. Me lavo aquí rapidito. Y ya se comienzan a mezclar todos los sabores aquí. Vamos a agregar vino tinto, salsa de tomate es importante, es muy importante la salsa de tomate. A las personas de Australia les gusta mucho la comida con salsa de tomate, así que es un ingrediente básico aquí. Vamos a agregar nuez moscada, sal y pimienta. Esto vamos a mezclarlo bien, que se integren bien los sabores y vamos a cocinar tapado. Voy a bajarle aquí un poquito. Esto se va a cocinar aproximadamente 30 minutos tapado. Y Janina sigue sorprendiendo con sus sabores y su coqueteo. Vamos a ver a qué me refiero. Janina con los ingredientes de las albóndigas de Coradero. Gracias. Están platos complicados porque lo único que conocí es el hummus y lo que yo le llamo una torta de berenjena, pero que tiene un nombre raro acá. Pero de ahí del resto, nanay, nanay. ¿Qué le pasa? ¿Está avergonzada por el chef? ¿Por el nuevo chef? ¿O está extrañando a su chef Rauch? No, nada. No, que aquí está bien. Pero bien. Veo que no le puede ni ver a los ojos. Es el típico de hombre. Pero usted tiene varios prototipos de hombre, ¿no? No tiene uno específico. No, pues que el hombre cuando está guapo hay que por lo menos al mirarlo. El prototipo es del invitado, siempre. El invitado. Pero Jorge la última vez se puso celoso. No está, pues mejor, ahorita mejor porque no está. El chef Daniel, yo ya le pegué los está bonitos. Ese es otro mangazo de mi lista. Un participante que logró combinar los sabores, principalmente que nos recordaron al plato original, es... Yanina. ¡Bravo! Yo estoy muy emocionada, yo no lo puedo creer. ¡Por fin! Yanina, muy bien hecho, de verdad. ¿Qué nos sorprendiste mucho? Todos nos sorprendemos. Es el primer reto creativo que gana Yanina. El hecho que hayas cogido todos los ingredientes de la tzatziki y las hayas hecho caliente, nos pareció algo muy interesante, una muy buena manera de recrearlo y creo que realmente lo que te llevó a ganar fueron los sabores. Muchas gracias, chef. Me halaga que le haya gustado el plato que le presenté y nada, que usted esté buenazo. Bueno, sin duda, Yanina tiene excelentes sabores, ¿no? Por eso pudo replicar, bueno, no replicar, hizo la deconstrucción de un plato. Deconstrucción significa tener los mismos sabores, cambiar las texturas, cambiar las técnicas de cocción, pero lograr el mismo sabor, que conserves el sabor. Lo logró Yanina, por eso ella es la primera del top 10. Ella es la primera que es parte ya del top 10 de Masterchef, ¿no? Subía al balcón, así que no ha habido impedimento para hacer platos internacionales. Su sabor la ha llevado al top 10. Miren, miren la carne, cómo está, ya se quita. Vamos a probarla. Muy, muy rico. Vamos a apagar esto. Ya está listo. Tengo aquí mi masa que la teníamos reposando y vamos a agregar un poquito de harina como siempre aquí en el mesón y vamos a estirarla. No la vamos a dejar, o sea, un poco, no tan fina tampoco, ¿no? para que no se te quiebre, que tenga bastante ni mucho ni poco. Es muy importante que la masa repose. Aproximadamente una hora tiene que reposar la masa para que se te pueda estirar, esté elástica y se pueda hacer este proceso. y un poquito más y listo. Vamos a cortar para poder rellenar nuestros moldes que tengo aquí. Aquí tengo. Ya está engrasado. Vamos a cortar rapidito aquí y vamos a poner aquí en el ramequín. Yo estoy utilizando un ramequín esta vez. Tú puedes hacerlo en un molde más grande, no hay ningún problema. Vamos a estirar la masa. Y cortamos el exceso. Muy fácil. Vamos aquí y listo. Vamos ahora sí a rellenar. Ah, me estaba olvidando. Vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar la tapa rapidito con la forma del molde que estás utilizando, ¿no? Muy fácil. Nada difícil. Lista la tapa. Ahora sí, vamos a rellenar. Vamos a tirar esto de aquí. El código QR está en tu pantalla. Te recuerdo para que veas la preparación del día de hoy, los ingredientes y la receta. Vamos a poner la carne aquí en el centro. Rellenamos muy bien que esté bastantita carne, ¿no? Un poquito más y estamos listos. ¿Listos? Vamos a cerrar ahora sí con la tapa que cortamos. Unimos la masa aquí, rapidito. Listo. Miren, tapada y vamos a cortarla rapidito porque tiene que respirar en el horno. Entonces, es importante que le hagas los cortes, ¿no? Ahí para que respire. Vamos a bañar con huevo antes de mandar al horno. Listo. Listo. Listo para ir al horno. Yo voy a mandar esta. Recuerden que los chicos rolls están todavía en el horno. No importa. Yo voy a mandar esto también al horno. No afecta para nada. Así que lo dejo ahí cocinando. ya mismo están los chicos rolls. Ya los vamos a sacar. Nos vamos a un corte y regresamos ahora sí para el emplatado de la propuesta australiana del día de hoy. Ya estamos de regreso. Bueno, yo me estaba adelantando a emplatar. Yo ya puse mis chicos rolls, ya los saqué del horno y miren cómo están doraditos. Vamos ahora sí a montar nuestro plato con mi nuevo juguete para salsear. Miren, este lápiz hermoso que me trajeron, yo feliz de utilizarlo. Miren, ya, perfecto. Tenemos una malla aquí. Hicimos salsa de tomate. Ya les dije que ellos comen mucha salsa de tomate en Australia. Así que tenemos que utilizar la salsa de tomate. Vamos a ver el pie que está en el horno. Miren, quedó muy doradito. Es porque lo bañamos con huevo también, así te queda la masa. Entonces, vamos a sacarla. Vamos a desprenderla con mucho cuidado. Está caliente. Miren, qué linda está. y está doradito. Está hermoso. Otro chico roll. Y tengo aquí un poquito de perejil. Para que haya contraste de color, ¿no? El rojo y el verde se llevan muy bien. Es una buena combinación de colores en comida, así que listo nuestro plato, ¿no? Limpio aquí un poquito nada más. Muy bien. Dejando siempre el límite del plato, el borde del plato. Hemos terminado de cocinar, ahora sí, comida australiana. Manos arriba, terminamos de cocinar. De deliciosa comida para todos el día de hoy, ¿no? Bueno, hicimos chico roll y meat pie para todos ustedes, ¿no? Anímense a prepararlos en su casa. Mañana vamos a tener cocina típica. Prepararemos un rico, una torta de horita y vamos a hacer un zango de choclo que está riquísimo con camarón, ¿no? Me quedo aquí comiendo y nos vemos mañana aquí en la cocina del chef. Eso está muy rico.